Saludos amigos de Krause Rage, hoy les traemos esta información que viene desde Reino Unido, donde un gran convoy militar británico con vehículos blindados se ha desplegado en las zonas petroleras del territorio sirio, esperamos que esta información sea útil para ustedes y de su agrado, empecemos. Un nuevo informe militar revela que tropas del Reino Unido se han desplegado en las zonas petroleras controladas por Estados Unidos en el este de Siria. Según informó el viernes el portal web sirio Al-Nasar News, un convoy militar británico, fue visto salir de una base militar estadounidense en la gobernación árabe de Al-Azhaka, en la línea de frontera con Turquía, rumbo a la provincia oriental de Diretsor. El convoy, conformado por varios vehículos blindados, se dirigió directamente a la región de Al-Omar, rica en recursos petroleros y gasíferos y donde se encuentran las bases militares de Estados Unidos. En recientes meses, el Reino Unido junto a Francia han desplegado tropas adicionales en el territorio sirio bajo la excusa de cubrir el vacío de las fuerzas estadounidenses después de que Washington haya anunciado la reducción de su presencia militar en el país árabe. Aunque se desconoce todavía el número exacto de las fuerzas británicas desplegadas en el territorio sirio, las estimaciones varían de varias docenas a varios años. El despliegue de militares británicos y franceses, no obstante, no redujo la presencia de Estados Unidos en el país árabe, pese al anuncio de octubre del presidente norteamericano Donald Trump sobre la retirada total de sus tropas de Damasco. Washington y sus aliados occidentales pretenden mantener parte de sus fuerzas con la mirada puesta en los campos petroleros sirios. A finales de octubre, el Departamento de Defensa de Estados Unidos, sepenta o no, anunció el despliegue de aproximadamente unos 500 soldados norteamericanos en el este del país árabe con el argumento de proteger los pozos petroleros de los grupos radicales. El gobierno de Damasco, presidido por Bashar al-Assad, ha denunciado en reiteradas ocasiones la presencia ilegal de Estados Unidos y de sus aliados en su territorio, argumentando que Washington sigue saqueando flagrantemente los recursos petroleros de su país ante el mutismo internacional. De acuerdo a la información que te he presentado, Estados Unidos y sus aliados se están desplegando con numerosos contingentes militares en varios sectores del territorio sirio. ¿Crees que estén planeando una gran ofensiva militar en el territorio árabe? Esperamos sus comentarios, que son muy importantes para nosotros. No te olvides de suscribirte al canal y muy importante, activar la campana de notificaciones para que se te notifique cuando publiquemos un nuevo vídeo. Gracias por visitar Krause Rage Games, donde tú siempre estarás informado.